¿En qué año se jugó la primera Copa de la Reina? Hace bastante. Yo digo 1990. Yo en los 80 o incluso menos. 80, 1980. ¿Antes? Vale, 1950 y algo. ¿Menos? En el año 3 después de Cristo. No sé. 44, 42, 43. ¡A la primera! Corta la anterior. Antes de llamarse Copa de la Reina, ¿qué nombre tenía la competición? Copa de España femenina... Campeonato, esa era la primera pista. Campeonato de España. De la Reina. Femenino. Balancesto. Casi, casi. Campeonato de España señor femenino. Es que nos está yendo a pillar. Una fácil, una difícil. Una fácil y así ya. Vamos a ver con esta. Qué vergüenza. ¿Qué tal? ¿Cuántas Copas de la Reina ha vivido la Fonteta? Esta es la SEU. Ah, claro, ¿no? El Ross y todo eso. O sea, el Ross cuenta. Pues yo creo que mínimo tres antes y más suesta este año. Yo digo cuatro. Yo digo cuatro. Vamos sin racha ahora. ¿Qué jugadora del Valencia Basket ha estado en más copas? Yo diría la Oregil. Sí, sí, sí. La Oregil. O sea, no tenía clarísimo. Eso estaba... Esto lo hablamos un día en el bus, por eso me acuerdo. ¿Qué equipo ha ganado más de Salamanca? Salamanca. ¿Cuántas? Diez. ¿Cómo dice diez? ¿Sí? Nueve o diez habrá ganado, eh. Diez. ¿Qué has pasado? Nueve. 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 ¡Ah! Yo lo había dicho, ya había dicho. Hazme caso, tía. No chupes tanto micro, eh. ¿Cuántos equipos participan en la minicopa? Ocho. ¿No? Ah, entonces seis. Cuatro. Tienen que ser pares, ¿no? Ah. Siete. Nueve. Y once, tía. ¿Once? Quince. ¡Eh! ¿Qué dices? Esto ha cambiado. Sí, 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 eso ha cambiado. Bueno, nos lo apuntamos para hablarlo con la FED. Sí, sí, háblalo con la FED porque... ¿En qué año ganó el Valencia Basket la minicopa? 2020. ¡Eh! No sé, lo sé, hombre. ¿Dónde se jugarán los partidos de la minicopa? Aquí. En la alquería. Del vasco. Uy, estoy bien, es algo. ¿Cuántos aficionados podrán venir a la Fonteta? Los que quieran. Afro 100%. 8000. ¿Justos? ¿Quién es la jugadora que más partidos ha jugado en la historia de la Copa? Laia Palau. Laia Palau. ¡Bien! Ante la duda, Laia Palau. ¿Quién es la jugadora con más puntos anotados en la historia de la Copa? Amaya Valdemoro. Me da miedo. Pues de las dos es la reina de la pista en TikTok. ¿Viste? Hacemos uno ahora. Hashtag Lorena reina de TikTok. Hashtag Raquel manda. Bueno, ha estado bien, ¿no? Sí, no ha estado mal. Nos vemos en la Fonteta. ¿Te vienes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!